Estamos en Fair Play, vamos a mostrarles sus nuevas instalaciones, la nueva colección y todo lo nuevo que tiene para ustedes. Si hablamos de las mejores marcas, tenemos que hablar de Adidas y por supuesto aquí en Fair Play lo puedes obtener todo. Mira lo que son estas poleras espectacular para poder correr y estos shorts que están divinos, que la parte de adentro por supuesto tiene su calza. Es un short increíble de la marca Adidas. Los tops están espectaculares en todos los tamaños, en todos los colores y estos los tenés en Fair Play. Y si hablamos de tenis, hay desde los clásicos hasta los running. Variedad de mochilas también la encuentran en Fair Play. Fair Play se encarga siempre de vestir al varón de casa de la mejor manera. Espectacular para ir al gimnasio de una manera clásica, deportiva, pero también fina. Miren por favor lo que son estas poleras espectaculares, justamente para poder ir a correr, para ir a trotar. Son muy ligeras, son una tela muy buena para que usted la pueda disfrutar. Para todos los que nos encanta trotar y correr, es la marca perfecta y es la tela perfecta. Hay en diferentes tonos, en diferentes colores y por supuesto en diferentes estilos. Gorras de diferentes marcas, de diferentes modelos, como también de diferentes telas. Yo les quiero contar a todos ustedes de que tenemos una zona muy especial en Fair Play. Esta zona se llama Football Lab, el cual ustedes pueden escoger su camiseta favorita, llevar el nombre de su jugador favorito o como también pueden personalizar su camiseta con el nombre de ustedes. ¿Cuáles son los pasos a seguir? A continuación se los muestro. Primero, lleve el nombre de tu ídolo en la espalda y el espíritu de campeón a la cancha. Para estampar tu camiseta, selecciona tu camiseta, escoge tu diseño de catálogo, personaliza tu compra, disfruta y comparte tu diseño. Justamente lo que estamos viendo que Santiago está haciendo es probar los tenis running para ver si realmente su tecnología es la adecuada para poder practicar. Porque Santiago es un varón que realmente le encanta el gimnasio y la oportunidad que Fair Play te brinda es que tú puedes probar tus zapatillas. independientemente de la marca que escojas, puedes probar su tecnología encima de estas máquinas corredoras. De esta manera conocemos la última colección y todo lo nuevo que tiene Fair Play.